Día de conclusiones en esta 32ª edición del Congreso Hemisférico de Camacol y queremos saber qué ha traído Brasil hasta este Congreso. Muy buenas, bienvenido a Almería. ¿Qué es lo que ha aportado Brasil al Congreso Hemisférico? Brasil inició junto con el Congreso. El presidente honorífico del Congreso es un brasileño que me antecedió y yo fico muy feliz hoy también de ver a España haciendo esta ponte, así como el Brasil presente en Camacol. Esto da una visión de dimensión de lo que es hoy este Congreso de Cámaras. Es muy importante la presencia de España y yo me siento feliz por representar el Brasil, haciendo con que a gente estreite cada vez más las relaciones internacionales y que nos conoce y que hagamos con que las nuestras acciones generen el crecimiento económico, social y cultural. ¿El Brasil ha firmado acuerdos importantes en esta edición? No, en esta no en otras, pero el Brasil se hace presente con otras representaciones en los Estados Unidos, en Europa. Se sabe que el Brasil hoy es un país emergente, creyente y tiene una presencia fuerte. Yo creo que la parcería del Brasil en cualquier segmento contribuye mucho con el desarrollo, no solo del nuestro país, como también en parcerías, el crecimiento de otros países. ¿Cuál es la relación comercial que tiene Brasil con nuestro país, con España? Hay muchas, nosotros tenemos muchos investidores españoles en los más diversos campos, pero uno que se predomina es en el turismo, en la red de hotelera. Ellos están muy presentes, hicieron muchas inversiones en Brasil y en otros campos también. ¿El fútbol también deja dinero? Ah, sí, nos traes mucho dinero con los nuestros jugadores en España. Son muchos que están ahí y que representan también muy bien el fútbol de Barcelona. Y nosotros aprendemos a gustar del fútbol europeo, principalmente español, gracias a nuestros brasileños que ahí están. Pues solo nos queda también, ya aprovechando, aunque sea un congreso de negocios y de comercio, desearle muchísima suerte a Brasil en la organización del Mundial y también en los Juegos Olímpicos. Esperamos al pueblo español, el Brasil es un país acolhedor. Tenho certeza que nos faremos una bellísima Copa y Olimpíada en 2016.